Amigos de Canal 14 TV Sur, estamos acá, parte de la delegación de la diócesis de San Isidro. Estamos llegando, movilizándonos hacia la ciudad de Panamá. Estamos alabados en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de la Chorrera. Así es que aquí están, amigos de los chicos. ¡Aquí está el ambiente que se está viviendo! ¡Chicos, cómo lo están pasando! ¡Bien! ¡Cosa Rica! ¡Cosa Rica! ¡Cosa Rica la jota mejor! ¡Cosa Rica! ¡Cosa Rica! ¡Cosa Rica la jota mejor! ¡San Isidro! 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 ¡La jota mejor! ¡Pura Vida! ¡Ey! ¡Pura Vida! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pura Vida! ¡Ey! ¡Pura Vida! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pura Vida! Amigos y amigas de Canal 14, estamos en la Catedral Santa María la Antigua, acá del Papa Francisco. Va a tener actividades también con feligreses y peregrinos. Los muchachos de la delegación de San Isidro están acá y también tenemos con nosotros un amigo que se llama Sakari. ¿Cómo estás? Él es de Canadá y ha andado con nosotros durante todo este recorrido con la delegación. ¡Chicos! Bueno gente, aquí desde la Catedral Santa María la Antigua, estamos muy emocionados. Hoy es el segundo día de esta jornada, estamos viviendo de alegría, esperando que llegue el Papa hoy en horas de la tarde. Ya hemos visto los preparativos. Este, entonces es un gusto estar aquí y saludos para todos por allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!